¡Hola mis chicas! ¡Hola mis chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días por este lado! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Hoy es el día! ¡Allá está Kiri! ¡Lo vi por la ventana! ¡Hoy es el día! ¿Por qué estoy viendo la hora? ¡Oiga! ¡Hoy es el día lunes! ¡Principio de semana! ¿Qué estoy haciendo? Estoy en mesa. Y son las 11 de la mañana. Vamos a empezar otro día más por este lado. ¡Ay! Yo empecé toda bien tarada, bien mensa. Quiero decirles el día y me pongo a ver el reloj a ver a qué hora son. ¡Ay no! Y sabe qué está pasando conmigo. Y andamos por aquí levantadas en este día. Emile está haciendo desayunar bien tarde. Son las 11 de la mañana como les digo. Y yo estoy haciendo por aquí una sopita de fideos. La tengo aquí en la lumbre. La estoy cocinando apenas. Y hice bastante sopa porque la Mari va a venir. Y quiero que los niños de la Mari también coman sopita de fideos. Les gusta mucho esa sopa. Y es lo que les estoy preparando para cuando vengan. Si tienen hambre, coman un platito de sopita con algunas quesadillas. A ver cómo nos los comemos. Emile no se quiso esperar para la sopa. Ya tiene hambre porque está haciendo su sándwich de crema de cacahuate. Miren aquí está la sopa. Hice bastante porque les digo que a los niños les encanta mucho la sopita de fideos. Y apenas la empecé a cocinar. Así que todavía la sopa no se esponja. Todavía está como normal. Pero ahorita ya en un rato más se va a esponjar. Ahí la voy a dejar cocinando. Y yo me voy a ir a poner bella. Acabo de publicar un video también. Aquí está la computadora y lo acabo de publicar. Me voy a poner bella, chicas. Y me voy a sentar aquí en el sillón. Como en el video anterior. ¿Se acuerdan que me senté en el sillón y me puse a maquillar? Esta es mi estuche de maquillaje que utilizo para un maquillaje supuestamente yo natural y fácil de hacer. Y esas son las poquitas cosas que utilizo. Se ven muchas porque las brochas yo creo. Pero son bien poquitas. Miren. Miren. Muy poquitas. ¿Sí ven? Así que me voy a maquillar para verme más o menos durante el día y no verme toda bruja. Voy a mojar mi brochita. Y le voy a poner poquito a la cara. Ya está mi sopa lista. Me voy a servir un platito en este de aquí. Y me voy a hacer unas quesadillas también. Ya tengo aquí el queso. Voy a ponerle de este queso de mexicano. Estilo mexicano. Y le voy a poner de este que es también estilo mexicano. Y este lo que se lo voy a echar todo de una vez para ya tirar esta envoltura. Y estas tortillas. Me voy a hacer dos quesadillas. Y de este lado pues ya está la sopa. Así que a servirnos, chicas. Me salió bien rica. Aquí tengo mi plato de comida. Es lo que voy a almorzar, desayunar. Mi plato de sopita de fideos. Y mis dos quesadillas. Bien quemaditas, ya saben. Se me pasaron. No lo hice a propósito. No, así me gustan. Quemaditas. Y le voy a poner salsa valentina. Porque me gusta con valentina. ¿Dónde vamos? ¿Para este lado? Para allá. Ya sabes, Mari, ¿verdad? Ya. Ya me sé todo aquí. La Mari ya anda conmigo. Ya llegó. Ya tiene algo que llegó. Nada más que nos pusimos a comer. A platicar. A platicar. A echar chisme. Se nos fue el chisme. Y se nos fue la mañana. Y ya no le di la bienvenida a Mari en mi video. No. Ay, enfoca a Brenda atrás. Esa cámara está bien loca. Yo no sé por qué enfoca más a las personas que vienen atrás que a la que está enfrente. No hacen la cámara de los sueños, de nuestros sueños, bien. Es que no va a ver. No va a ver. Las cámaras perfectas no van a ver. Si la otra tiene esto, la otra no lo tiene. Si aquella lo tiene, está tan solo bien. Siempre va a ver una contra de cada una de las cámaras. ¿Vale, dónde vamos? ¿A comprar tu agua? No. Mi panini, mi agua, ¿y qué? ¿Sabes? Ahorita vamos a mandar. Pero vamos a tener que regresar por estos porque Emil tiene práctica y está lejos. Está para el mall, ¿verdad? Sí. ¿Y a la guerra de pasada? Nada. ¿Al mall? No, sí. Nos agarra de pasada. Está hasta allá, hasta el mall. ¿Y ahora por qué está allá? Porque es una clase... ¿Moda? Nueva, privada. ¡Oh! Emil tiene clases de porrista y ya está de aquel lado. Pero ahorita como vamos de volarita, dejamos a los niños. Pero ya si vamos para allá, tenemos que llevarlos. Oh, claro. Porque está más lejos y el gringo no está. Está retirado. Está William con ellos. William ya es un mayor de edad. William ya tiene 19 años. Ya está. Ella está viejita. Ella está viejita. O sea, un adulto los está cuidando, pero como quiera, pues, no dejarlos encerrados todo el tiempo. Para que también ellos se vayan a despejar. Se vengan a despejar, ¿no? Vengan a chingar. Que está caliente, que me duele la cabeza, que no sé qué tanto. Quiero esto, quiero el otro. Quiero agua. No, ahorita vamos de volada y regresamos, como quiera. De ida y venida. Emily y Brenda, yo sabré que bien. Porque pues ni siquiera las ocupamos. ¿Para qué? Pues para que les dé el sol. Sí. Para que les dé el sol. Ay, Dios mío. Pero ahora estamos ahí todos, a ver si cabemos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿En el mío caben? Sí, ¿verdad? Sí. Ahí no. ¿Qué está más amplio? No, pero hubiéramos comprado un carro más grande. Me voy a agarrar palos. ¿A qué me voy a agarrar? Cómprate de una de tres líneas. De esas de tres líneas, ¿verdad? Para cargar toda la bola. Toda la bola y ni qué hay. Que no cabemos. Que no cabemos, no. Cabemos un montón ahí. Y yo pues a este carrito no le cabe nada. Dos familias completas. Aquí han de caber como unos cuatro atrás, flaquitos, como menita. Pues todos están flacos, como quiera. No, sí, están flacos. Pero pues, ¿cómo que van a ir a Payus Cabos? Sí, pues. Ya fuimos a la casa. No, eso está bien. Estamos comprando Starbucks. Es el tuyo, Mari. A ver. Es nuevo, te lo pedí especialmente para ti. Para la Mari. Nueva bebida, aunque... Te entiendo. Ahora no quise mi bebida firme. Ay, 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 aprende a enfocar la cámara. Pinche cámara tarada. Menita, ¿quieres ser la protagonista? ¿Quién más falta, Benita? No, 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 no. No, 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 no. Y la galleta yo creo que viene ahí. Sí, viene la galleta. Todos pedimos menos Emily. Yo no sé qué está pasando con Emily. Está riquísimo. Te lo pedí, Mari. No sabías que te iba a pedir ese, ¿verdad? No, está rico, rico, rico. Especialmente para la Mari. Las otra en ti. Es que dice, Mari, ¿qué pido? Yo me jugué la pima. Qué rica. La misma bebida y la misma bebida. Emily no pidió nada, pero le voy a compartir el mío. Yo como que ya no me lo termino. Gracias. Menita. A Menita sí le pedimos, pero Emily no quiso. Vamos a llevar a Emily a su práctica. A ver cómo brinca como chiva. No, la van a aventar, Mari. La van a aventar al cielo. Ay, nomás va a agarrar las estrellas. Me darás una. Ahí te vas. Ay, ché, Mari. Estás bien mensa. Bueno, me voy a agarrar las estrellas. Me voy a pasar a su cara a meter ahí. Me agarras una. Ay, ya estás bien loca. Esta práctica es de que se paran así en sus manos. ¿O es así? Ajá. Se paran ahí en sus manos y ella se para así derechita y pues ahí no sé qué más. Ahí te lo van a ver. Los movimientos. Ajá. Esa clase es especial. Pura brincadeira. Y en la otra, gimnasio, hace otras cosas, da puras vueltas. Pura vueltas. Ajá. Como puro vueltas y brincos. Y aquí la levantan arriba. Y quiere agarrar esa clase de cuando la levantan porque en la escuela a ella la tienen en el aire ahorita. Es lo que está haciendo. Quiere practicar más la... Ajá. Porque como ellas la tienen como voladora. Se dice así. Sí. El gato volador. Que falta la capa. Ahí está, Manny. Ya, 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 ya la loquera. Ve, mija. Come on. Ay, bujita, me pongo en la bolsa. Vamos, Manny. Vamos a ver cómo brinca Emily como chiva. No, va a brincar. Va a volar. Va a volar. El pájaro volador. El pájaro volador. Ahí está, Manny, con su necedad. Llévate tu bebida. Ok. Manny, con su necedad. ¿Qué? Por poquito. No, por poquito se mugrearon el carro. No. Manny, te llevo a que vayamos al car wash de aquí de pasadita. Ese es el lugar, chicos, miren. Todo de porristas aquí. Y es aquí donde Emily va a tener su clase. Oh, ya les he enseñado anteriormente. Ya hemos venido aquí antes. Ahí está Emily en acción ya. Está estirándose, calentando. Y aquí es el muchacho que lo va a entrenar. Él es de naranja y este muchacho de blanco. Calienta, mija. Eso. ¡Manny! Y de emocionación. Y de emocionación. Y de emocionación. Y de emocionación. Ya viene más, ella con experiencia, como que ya está más tiesa. Más segura. Ya. Más segura. Más segura. Es lo que le están haciendo en la escuela. ¡Más segura! ya terminamos ya acabó Emily su práctica nada más era media hora sentí que se fue de volada yo sentí que entramos y salimos así se sintió porque pasó el tiempo bien rápido ya nos vemos ahora sí pero estuvo bien Emily ya viene con más experiencia la primera vez que vino con este muchacho venía menos experiencia y ahorita ya como que atrae más en el aire y ya tiene menos miedo vamos a pasar al mall de voladita de voladita porque dice Mary que yo tengo prisa no hay mucho tiempo Mary, ¿tienes prisa? ¿dónde vas a ir? tengo prisa ¿saben qué? quiero buscar unos tenis me dice Mary estoy hablando con aquí en la cámara y me dice ajá este quiero ver si encuentro unos tenis negros pero todos, todos negros que sean unos Nike no tengo ningún color tenis negro no tengo que no tenga ninguna parte blanca solamente negro Nike sí hay unos hay unos sí hay unos pero todo negro todo ah ya 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 Benita me dijo dónde ya rojistas ay Mary vamos allá una legata no hacemos nada ay se me cayó una de mis cosas en mi bolsa ok vamos a pasar aquí a Smoothie Kim y traemos la legata en grande aquí todos aquí está el el Smoothie Kim todo eso lo va a caber a tu vaso se ve mucho es de crema de cacahuate ¿está bueno? ¿no? ay Mary no sabes no crean que nada más nos las pasamos en el carro que no quieren que no queremos queremos salir del carro apenas llegamos a la casa y otra vez ya nos vamos a la calle así a veces me pasa de que no paro en todo el día otra ay vamos a ir a recoger a Emily a su práctica pero ya llegamos a la casa y tenemos como unas dos horas a que llegamos y estuvimos ahí un rato platicando no una hora una hora una hora y ahorita ya otra vez nos vamos ay esas vueltas y vueltas a la carrera y a la carrera y cada uno bien fastidiado ¿de la calle? de la calle o de la manejada la manejada peor todavía ok vamos a recoger a la Emily voy a pasar aquí a Kohl's a ver si encuentro un par de tenis baratos, buenos, bonitos y baratos y negros y negros me faltó esa mira Mary 70-80% de descuento y el vestido vamos es que me compré un vestidito es otra vez aquí en Kohl's bien bonito ese sabes que venimos y es tamaño S y me quedo bien flojo si se ve ancho no sé por qué así que me voy a agarrar un XS depende de la piel ya mis chicos ya se fue la Mary ya tiene ratito como una hora yo creo que se fue y ahorita ya me voy a poner a bañarme voy a recoger poquito aquí la cocina nada más poquito tengo como vasos vasos de macronas hay otro vaso estas toallas que las lavé y las dejé aquí y voy a recoger más o menos para que no se quede el tiradero y unos trases que tengo que poner en los gabinetes y después me voy a bañar y ahora sí ya para dormir ya es tarde ya son las 10 de la noche así que no es tan temprano que digamos les voy a enseñar lo que compré en Kohl's fui a buscar unos tenis negros tengo ganas de unos tenis Nike pero que sean todos negros y en el mall no me quise entretener mucho porque Emily ya iba a tener que entrar a su otra práctica así que no me dio tiempo de buscar ahí pero miren les voy a enseñar lo que compré en Kohl's compré este vestidito amarillo que se ve bien bonito me encanta miren miren la parte de abajo qué bonito el diseño está bien suavecito y este me lo traje en XS porque fui a regresar un vestido parecido a este en otro color que me lo compré en S y me quedó grande así que me traje XS está muy bonito nada más esto y me compré estos tenis que Dios mío cuando los vi me enamoré miren qué hermosos están me encantaron me los medí y están súper cómodos de aquí de la plataforma están súper acolchonados bien suavecitos y me quedaron muy bonitos y esto me los quiero poner con shorts con pantalón con leggings con lo que sea combina muy bonito y pues son de estampado de leopardo más bonitos todavía y el color me encanta los encuentran en Kohl's si están interesadas todavía los tienen ahí porque pues los acabo de comprar miren qué bonitos se ven chicas muy bonitos a mí me encantan esos tipos de zapatos cómodos casuales porque pues puedes andar todo el día caminando y jamás te cansas así que si les interesan todavía están ahí en Kohl's vayan y cómprenlos súper cómodos no hombre sí bien bonitos ya me encantaron chicas y ya como compré esos zapatos pues ya no voy a comprar tenis negros yo creo que no con estos me me quedo y pues me van a servir igual también para ponérmelos con pantalones con leggings con shorts con faldas pero menos con vestido solamente que sea un vestido blanco o un vestido negro si le va a quedar bien pero como un vestido así como este pues no así que es todo lo que compré en Kohl's me voy a poner a limpiar a recoger todo aquí lo de la mesa y ya ahora sí me voy a bañar y ya está y ya está y ya está y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.